Hoy te empago de mi tierra y de mi gran, mi alegría Me encantará de un poder, si te lo sigo a su progencia Si te arroja toda forma y un premisa irá a mi sal Si te amaré los de fe, yo voy a dar a mi gran, todo lo que te va Me encantará de un poder, si te lo sigo a su progencia, la vida y quiero cantar La vida y un poder que va buena, gracias a las fuentes del carnaval El carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Donde se fundan momentos, la fantasía y la calzada Historia del viejo, que era el poder, un futuro que llegará Historia de hacer el viento, y se cumplieron el carnaval El carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Historia del viejo, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Y se cumplieron el carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Y se cumplieron el carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Y se cumplieron el carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar Y se cumplieron el carnaval, que hubo hermosa comedia y en mis sueños comienzan a volar ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ja. ¡Ja. ¡Ja, ja! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! 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 ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Eso sí que ve! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Eso sí que ve! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! ¡Eso sí que ve! ¡Una botana! 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 que habrá vencido en realidad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ves! Mi pecado fue cantar, mi fantasía cannaval, y yo no entiendo por qué. ¡Y vuelvo a hablar! Y alguien me atunto de confiar, que alguien conmigo vaya a jugar. ¡Ahora de este mundo, a todo el mundo que quiere! ¡Y vuelvo a hablar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Tradición con de abuela, en los tiempos en que vivimos, tradición del mes de mayo, entre copitas de vino. Mi bien capitana, te traigo el fervor, pendiente cordobesa, en el corazón, en el corazón, en el corazón, ay, mi bien capitana, te traigo el fervor. ¡Ay, ay, ay, ay! te traigo el fervor, en el corazón, de mi corazón, contraría mi mansión, de mi corazón. y te miento en la verdad de las cosas de mi tierra mi tradición se lleva en corto de esta y te la juro sé, yo tanto siento que vivimos hoy es mi tierra, es mi tierra pero dígame que mejor cantarles que a mi propia tierra y te miento en el carnaval y el deseo fue el artigo de mi historia eso en mi memoria fue, mi vida en el carnaval mi tradición se ha querido contarte una historia más mi querido traer a la puerta de carnaval a esta fe me acaso de su cosa una tradición es posible que yo no la tenga tanto el perdón he estado muchísimo que hable tanto en la vida y la acerco es para la carroza que voy a hablar pero todo tiene su ilusión, todo tiene su contestación después de tanto el cuerpo y tanto luna traer mi comparsa y poder cantar así se confió a mí te motivas a mi tiento que mi alma rebosa la alegría fue a cantar así se confió a mí pude cantar a mi tierra, a mi pueblo ambiente a mi vida y a mi libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!